¡Suscríbete al canal! Decidió cuidarla y llamarla Nubecilla. Lo que nunca imaginó es que a partir de ese día, todo cambiaría para ella. Si te gusta la poesía y quieres saber qué pasó después, busca este libro, La Artesana de las Nubes. Escrito por Bianca Estela Sánchez, Editorial, Fondo de Cultura Económica. ¡Está buenísimo! ¡Guau! ¡Qué bien nos vemos en este video! ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de Once Niños que aquí aparecen. Recuerda que Once Niños no tiene redes sociales. ¡Nos vemos por aquí las veces que tú quieras! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Es el nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! Este episodio me gusta mucho. Sí, es muy bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!